La última jornada de liga fue perfecta para los conjuntos ourensanos. Victorias para Ciudad de Asburgas y Ourense Club de Fútbol. Las primeras en los remedios, ante un rival directo en la lucha por la Copa, ante Gironela. Las segundas, goleando de domicilio al Rubí. El Ciudad de Asburgas regresó a la senda de la victoria y de paso recuperó plaza en puestos de Copa. Lo hizo tras imponerse por tres goles a uno al Gironela. El conjunto de Manolo Codeso fragó el triunfo en las contras. Además, también en el acierto del ariete Iria Saeta, que marcó dos goles. Y sobre todo, algún hacer de Ana Lastras bajo los palos. Más fácil lo tuvo el Ourense Club de Fútbol, que goleó y sin problemas a un rival que pelea por la permanencia. Uno a seis le ganaron las de Chipi al Rubí.